En Logueira fue el único urensano que no sumó en la preferente. Los de Alberto Ecai se adelantaron ante el San Senso, pero acabaron perdiendo 1-4. La victoria del día fue la del urense Club de Fútbol. Tres seguidas acumulan los pontinos y están cada vez más cerca de los puestos de promoción. 0-1 con gol de Ross para ganar el Nogrove. El resto empates. El de Larenteiro sin goles ante el Nertanavia. Y el del Berín ante el Mondariz. Más destacado fue el del polígono ante el Porriño. Los industriales compitieron siempre y fueron mejores por momentos, ante uno de los claros favoritos al ascenso. Los pontemedreses se quedaron con uno menos a la media hora y de ahí hasta el final. El dominio fue total del polígono. El esfuerzo tuvo recompensa en el descuento. Alex Díaz marcó la salida de un córner y puso el 1-1 definitivo.